Mu 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 La Vaca Lola, la Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu, y hace muu Lola, Lola, hace muu, Lola, Lola, Hace muu Lola, Lola, hace muu, Lola, Lola, Hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¿Cómo? Y hace muu ¡Vamos niños! Casi conmigo La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hacemos Todos juntos Y hacemos Muy bien ¡Gracias por ver el video!